¿Ya le dijiste? No, todavía no ¿Y cuándo le vas a decir? Pues de una vez, ¿no? Sí, ya dile, despiértalo Este, Epsilon Epsilon ¿Qué pasó? ¿Qué? Ya estoy despierto, ¿qué? ¿Qué quieren? ¿Qué tal te llevas con tu primo Freezer? ¿Para eso me despiertan? ¿Para preguntarme qué tal me llevo con mi primo Freezer? ¿Y eso a qué viene? Primero, respóndenos y luego te decimos Pues es que depende de a qué te refieras Con que nos llevemos bien Si nos llevamos bien en la Tierra O nos llevamos bien en nuestro planeta ¿En tu planeta? ¿Y cuál es la diferencia? Ah, pues en mi planeta El cariño es una cosa muy extraña, ¿sabes? En mi planeta, si no mataste a tu primo Ya es llevarte bien con él Entonces eso quiere decir que se llevan bien, ¿no? Pues se podría decir que sí Aunque desde que éramos niños Entre él y Cooler Siempre me han hecho puras cosas feas Pero nada que no le hayan hecho a los demás Una vez entre él y Cooler Me metieron en una caja de metal Y me aventaron al mar durante una semana Hasta que mi papá me encontró con un rastreador Qué bueno que mi raza no respira Bueno, pues... Tengo una noticia, Epsilon No sé si te vaya a gustar o no Pero los suscriptores han estado pidiendo mucho Una batalla con tu familia Así que le mandamos a hablar a Cooler Y a Freezer Y están esperándote para hacer unas batallas en familia ¿Qué? ¿Por qué hicieron eso? ¿En serio tengo que hacerlo? Sí, lo siento, Epsilon Pero el público lo pidió Ah, pues... ¿Ya qué? Pues... Si el público lo pidió Entonces... ¡Vamos! ¡Allá! ¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Batallas En Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy Al parecer Tenemos algo preparado Yo ni sabía Me acaban de informar Que ustedes estuvieron votando Y al parecer Tenemos preparada una batalla Con mi queridísima... Familia Digo, no es como que me simpatice mucho la idea No tengo nada en contra de Cooler y Freezer No me malentiendan Son mi familia Pero... Son una familia de esas que casi no ves Y cuando la veo Me tengo que pelear contra ellos Entonces... No es una relación Muy amistosa que digamos Pero bueno Hoy vamos a complacerlos Tenemos batalla familiar Pero como siempre Les recuerdo que si les gusta El capítulo de Batallas del día de hoy Apoyarlo fuertemente con un like No cuesta nada Para que sigan existiendo Videos de Dragon Ball Xenoverse 2 Dejen su comentario en la parte de abajo Y no se olviden de seguirme En las redes sociales Que están aquí abajo en la descripción Mi canal de Twitch Donde hacemos directos todos los días Y ya me callo Porque se me está yendo el aire Nos vamos a las batallas del día de hoy Para las batallas del día de hoy No, ¿para qué estoy explicando eso? Si ya lo dijimos Vamos a seleccionar al primo Freezer En su primera forma Vamos a empezar tranquilos Y poco a poco Les vamos a ir dando más poder Conforme lo vayan requiriendo Ahorita No creo que ocurren mucho O más o menos Quiero tantear Que tan fuertes son En su primera forma Y me apetece en estos momentos Aventarme un combate Contra el universo 6 Sobre todo contra Foros Porque siempre Lo incluimos Como si fuera parte de la familia Y en realidad No lo eres Foros Yo sé que tú te sientes Parte de mi familia Pero no lo eres Ya, vete resignando De una vez a que tú Eres de otro universo No tienes absolutamente Nada que ver Con mi familia Él se quiere incluir Porque bueno Obviamente mi familia Es una familia de Alto reconocimiento Los emperadores Del universo Y toda la cosa Aunque eso ya se extinguió Desde que Trunks Se la partió a mi tío Y a mi primo Pero bueno Sigue teniendo cierto renombre ¿No? Hasta el día de hoy Yo voy a defender El honor de la familia No sé que tanto Se puedan defender Freezer y Cooler Pero lo más seguro Es que me van a dejar Solo contra estos lacras Lo más seguro Es que todos vienen Contra mí No, viene Cava Nada más, eh Viene Cava Nada más No, y viene Y viene Hit Viene Hit Y viene No Me metió un Zap Me metió un Zap No, ahí vienen ¿Me vienen a ayudar o qué? Creo que los dos Están contra Frost Y no me van a echar Ni una manita, eh Ni una Ya llegó Frost también Estoy contra los tres Que no mancha Les dije Que me iban a dejar solo Se los dije O no se los dije Yo se los advertí Que eso era lo que iba a pasar Pero no me hicieron Oh Oh Mis respetos para Mis respetos para el Hit, eh Mis respetos para el Hit Y su defensa No Yo necesito que me venga a ayudar alguien Porque Yo solo contra los dos No voy a poder Me están golpeando entre los dos No puedo aplicar Ni un mísero combo Ahí va Ahora sí Ahora sí Ya pude Si no nos alcanza Hit Todo va a estar tranquilo Si no nos alcanza Hit Ya llegó Ya llegó Ya llegó Híjole Tenías que llegar, ¿no? Y dense cuenta Que están ellos dos Pegándole a Frost Creo que sí le tienen Bastante coraje a Frost, eh Creo que sí le tienen Bastante coraje A ver Voy a ir yo también Sobre este Frost Vamos a matar a este Nueva Nueva estrategia de batalla Matar a Frost Para que mis primos Ya me vengan a ayudar De una vez por No, ya me dejaron Sin resistencia Y sin vida Es que no puedo hacer nada Yo, si no me vienen a ayudar No voy a poder hacer Absolutamente nada Ya, creo que ya solamente Estoy yo Y Hit En esta batalla No, de hecho ya estoy solo No, viene Frost Frost, ahí viene Frost, ahí viene Frost ya llegó Y ya me reventó Ya me reventó La resistencia Pero aún así Me lo alcanzo a reventar Lo último que le quedaba De vida Aquí sí No Su alma Su alma Z Su alma Z Que lo resucita Al infeliz Pero ya se muere Pero se muere Ahí lo pesco No te moriste De veras Pero de qué privilegio Ahí está ahora sí Ya se murió ¿Quién sigue? ¿Nos vamos contra Kava? Yo creo que sí, ¿no? ¿O nos vamos contra Hit? No, yo siento como que Hit Es más peligroso Pero posiblemente Sí Hit va a tratar de ir A revivir a Frost Hit va a tratar de ir A revivir a Frost Y lógicamente No se lo voy a permitir Lógico Lógico que no se lo voy a permitir Pues miren La estrategia No estuvo bien Tal y como lo predique Mis primos me dejaron tirado Contra Kava Y contra Hit A la vez Moriste Moriste Solo ataca definitivo Vas Kava Vas Kava Te toca Te toca Te toca Le toca al niño Los exterminamos Los exterminamos antes de Los exterminamos antes de que se acabe el tiempo Los exterminamos antes de que se acabe el tiempo Por favor dime que sí Vamos 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 No Me lo esquivo Me lo esquivo No me digas que va a levantar a Hit No lo dejen No se lo permitan Al niño este Se muere Se muere Bien El primo Kuner le alcanzó a meter el patadón de gracia Justo en el momento correcto Terminé todo sangrado por culpa de estos dos Locos Me dejaron tirado ¿Cómo se nota que son hermanos? Y que yo soy el primo Ellos dos se juntan Se van a pelear contra uno solo Y a mí me dejan en la pachanga solo contra otros dos Que me estaban metiendo una paliza entre los dos Sí Pero me defendí Y me defendí bastante bien Y al final terminé llevándome a dos de ellos A dos de ellos sí A Frost Y a Hit Me faltó llevarme la kill de Kaba Pero pues bueno Eso ya se verá más adelante A ver, a ver, a ver Ahora seleccionamos a Freezer en su forma final Y seleccionamos al primo Kuner también en su forma final Si se pudieron defender bien Bueno Es que es dependiendo del ángulo en el que lo veas No es tanto que se hayan podido defender bien Sino de que los muy gandallas estaban dos contra uno Por eso es que ninguno de los dos murió ¿Qué pasa si nos fuéramos a un escenario en el que cada quien tiene que pelear contra uno? Ahí posiblemente podrían terminar muriendo Y eso Más si peleamos contra Eh Enemigos que sean fuertes Que se sepan defender bien Por ejemplo Imagínense ustedes que peleamos contra Majin Buu y familia Bueno Yo sé que son el mismo Majin Buu Uno tras otro Pero vamos a poner a este Majin Buu gordito Vamos a poner a Majin Híjole este Ese Majin Buu Y vamos a poner a este El chiquito queda excluido El chiquito queda excluido Porque en primer lugar Ni siquiera es el más fuerte de los Majin Buus Es el más sádico Eso si no se los niego Pero no es el más fuerte Entonces seleccionamos a los tres Majin Buus Más fuertes y más castrosos que hay Y vamos a ver que tal nos va a ir en una tirada contra ellos Vean al primo Kuner bien grandote detrás de mi Se me hace que él se va a tener que aventar el tiro No yo tengo que irme sobres de A ver voy a seleccionar mi objetivo Y es este Majin Buu Gohan absorbido Digo Soy fan de Gohan No es un secreto que yo soy fan de Gohan No es un secreto Que soy fan del Gohan de Dragon Ball Z Precisamente el Gohan Que ha absorbido Este Majin Buu Entonces en honor de Gohan Yo se lo voy a partir En honor de mi queridísimo Gohan Le vamos a partir la cara a este Majin Buu Ahora si vean la cantidad de vida que les están bajando Ya no pueden hacer gran cosa Sin Sin aventarse un dos Un dos contra uno No pueden hacer gran cosa los primos Ya andaban alardeando Que muy chidos Porque se la andaban pateando A Frost Pero a ver así solitos A ver así solitos Uno contra uno A ver si si es cierto Yo ya me reventé a este por lo pronto No me lo bloqueo Y se le acabo la resistencia No ya Como te lo explico Majin Buu Que ya pelaste Como te lo explico Majin Buu Que ya pelaste No hombre Ve que cantidad de vida Oh y se quedo Se quedo a nadita No no me salio No le alcance a dar a tiempo No le alcance a dar a tiempo Pero ahí esta Ya peló Adios Majin Buu Aquí cae el cadáver de Majin Buu Yo voy a presenciar la derrota de mis primos No 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 Espérame Espérame Tuo Copa Casi le gana eh Déjame decirte que el primo Freezer estuvo así Oh 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 Pensaron que Freezer nada más se coordinaba bien peleando contra Peleando bien al lado de Goku No Pues no 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 El primo Freezer y yo también nos coordinamos muy bien peleando Mano a mano Codo con codo Hombro con hombro Bien primo Freezer La hicimos perfectamente La hicimos perfectamente Una kill cada quien Justo Como tenía que ser Fue la partida perfecta Fue la partida perfecta El honor de mi familia en este punto está muy Pero muy en alto Ahora Toca subirles un poquito más el nivel Vamos a poner a Freezer Al primo Freezer color piña con guaraná Y vamos a poner a Híjole Que es más fuerte Este o este Creo que es más fuerte Pues incluso el endemoniado puede que sea Hasta más fuerte Pues igual ponemos al culo en endemoniado ¿No? Porque entre uno y otro No hay mucha diferencia Pero ahora viene la pelea Más épica Y sanguinaria De todas Nos vamos a aventar un tiro contra Goku Ultra Instinto ¿Oyeron eso? ¿Se escuchan ese eco? Nunca me había dado cuenta del eco que se escucha cuando habla Goku Ultra Instinto Bueno Ya me está intimidando Y eso que esto apenas va comenzando Seleccionamos a Vegeta Pero no sé cuál de los dos Este tiene más ki Pero no tiene tanto daño ¿Cuál será el que tiene...? A ver Vamos a poner a este Vegeta Que es el de Dragon Ball Super Y por último ¿A quién más? ¿Qué otro Saiyajin tenemos que valga muchísimo la pena? Otro Saiyajin que valga muchísimo la pena No sé por qué le pensé tanto Es obvio ¿Cuál es el otro Saiyajin que vale muchísimo la pena? El queridísimo Gohan Pero no este men de aquí Este de los lentes no Tú no vales ni un cacahuate Este de aquí El maestro Gohan Es al que vamos a seleccionar Los tres Saiyajin más poderosos Del universo Obviamente si no tomamos en cuenta Los de las Ovas Y películas alternas que estén saliendo Por lo pronto Nos vamos a aventar un tiro con estos Y este va a ser el duelo del siglo El duelo del siglo Vamos a ver qué sale de esto Es el momento familia La batalla legendaria Que hemos estado esperando Todo este hijo de Asuma Vienen dos contra mí Que no se pasen de listos Y no se Vegeta, Vegeta, Vegeta Va, va, va Me aviento No, viene Goku también Perdónenme Pero viene Goku también Sobres de mí Si viene nada más Vegeta Me lo reviento rápido De este De este no tengo ningún problema A este me lo voy a acabar En corto Tengo que terminar rápido con Vegeta Para poderme ir contra Goku Porque con No creo que ellos puedan derrotar a Goku Sinceramente Lo dudo mucho Lo único que conoce La debilidad de Goku Tra instinto soy yo Mis primos no Porque jamás han podido Pelear contra él Yo ya tuve la desgracia De enfrentarme a él Entonces La cosa se puede poner Demasiado No manches ¿De veras? ¿De veras? Pero ¿Qué me? Pero Me quitaron la kill ¿Qué les pasa? No No Primos No No hagan esto Siempre echan a perder las fiestas Me acuerdo Me acuerdo cuando tenía 3 años Que hicieron exactamente lo mismo Justo cuando íbamos a romper la piñata Ellos llegaron Y la rompieron Sin mi permiso Antes de que yo le pudiera pegar a la piñata La rompieron ¡No! Me voy a permitir que lo vuelvan a hacer Pelas Goku ¿Pero cómo es posible? Si se supone que Goku es el más fuerte de todos ¿Cómo es posible que yo lo haya logrado? Y Gohan es el que está sobreviviendo Bendito Gohan Bendito Gohan Es el que ha estado sobreviviendo todo este tiempo Y nadie lo mata Nadie lo mata a Son Gohan Nadie lo mata a Son Gohan Y ya fue a revivir a Goku Chequen eso Chequen eso Que ya fue Revivió a Goku Otra vez Y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo lanzar mis técnicas Vamos, vamos, vamos Este se muere Este se nos muere Ay, ¿por qué traigo la Genki-Dama? No sé No sé por qué la traigo en primer lugar Pero bueno Ya, pero Por enésima vez murió Vegeta Goku ultra instinto Por enésima vez se va a morir Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no participes? A Goku otra vez Ándele Y lo peor de todo es que me están robando las kills Siempre hacen lo mismo En serio Cada cumpleaños que recuerdo Por eso no me gustaba que fueran a mis fiestas de cumpleaños Siempre me robaban Todos mis juguetes Mis regalos Los aplastaban Estaba la sala de regalos Ellos entraban escondidos a la sala de regalos Los pisaban todos Y cuando yo los abría Todos mis juguetes Estaban rotos Siempre Siempre aplicaban la misma Los odio Pero los hago a la vez a mis primos Es como que un amor apache, ¿no? Pero ahí está Por lo menos pude matar a Gohan ya de por sí ¿A cuántos maté? Habré matado como a dos a lo mucho Tu equipo gana Y ganó Pero por muchísimo 3, 2, 1 ¡Ja, ja! Epsilon 3 Freezer Golden Freezer 2 Metal Cooler Ganó 1 No puedo creerlo No puedo creerlo ¡Familia! ¡Familia! ¿Pero qué está sucediendo aquí? Goku Ultra Instinto Fue el primero en morirse Y eso es lo que me deja Anonadado Me deja con la boca abierta No sé En este punto ya no sé Nada de mí No sé en qué realidad Alterna estoy viviendo Quién soy Cómo me llamo No sé Nada Absolutamente nada Pero vaya Vaya con las batallas Del día De hoy Antes de que alguien Empiece a decir en sus comentarios No ¿Qué te pasa? Si Goku Ultra Instinto Es el más poderoso Y los Saiyajins Son más fuertes Que Freezer Y todo Sí Pero recuerda que este es un juego de video Y recuerda que estos videos son para divertirse No te lo tomes tan a pecho Bueno Ya que aclaramos eso Ahora sí podemos decir Y continuar Con el sketch Del día de hoy Pero qué tremendas batallas Nos acabamos ¿Viste gordito? ¿Viste gordito? Sé que no debería estarte molestando Mientras haces del baño Pero ¿No viste las tremendas batallas Que nos aventamos? Hombre Mi familia es tremenda ¿Eh? Uno Un golpe nada más Ocupó Goku y se murió Eso fue todo Pero está bien Te dejo que hagas Del baño tranquilo Que todo salga bien Qué tremendas batallas ¿Eh? Todavía no me lo creo Que esa batalla haya sido La más fácil de todas Porque realmente lo fue Vean la cantidad de veces Que los matamos a todos Y cada uno ¡Wow! Yo pensé que Goku Tan Instinto Iba a dar muchísima batalla Que iba A matar a uno de mis primos Por lo menos En un 2x3 Y al final No alcanzó a matar a nadie También A lo mejor no me di cuenta Ya después voy a checar El video grabado A lo mejor le aplicaron La misma de De hace rato Y se fueron Cooler y Freezer Contra Goku Ultra Instinto Y por eso le pudieron Ganar entre los dos No sé Pero se murió Extremadamente rápido Como sea Mientras trato De descifrar Lo que pasó En el episodio Del día de hoy Hasta aquí Vamos a dejar Este capítulo De batallas No te olvides De apoyarlo Fuertemente Dejando tu like Dejando tu comentario Comparte los videos Con tus amigos Recuerda que tu like Es importante Para que sigan saliendo Más episodios De batallas Y de otras cochinadas En Dragon Ball Xenoverse 2 Por el día de hoy Yo me tengo que despedir Pero nos vemos la próxima ¡Chao! Ahora imagínate Si hubiera estado El tío Cold Si hubiera estado El tío Cold Se arman los trancazos Y el abuelo Child Si hubiera estado El abuelo Child Y el tío Cold Todo hubiera sido Tan épico No hombre ¡Bárbaro!